Hoy me he venido a Finestrat, eso que tenemos ahí detrás es el Puig Campana y esto está grabando ya, sí, pues ya puedo hablar. La última vez que vine aquí en 2019 a la Costa Blanca Trail fue hacer la distancia maratón. Cuatro años después he vuelto, pero esta vez no voy a hacer ninguna distancia corriendo. He llegado justo a tiempo para ver la salida de la distancia de 65 kilómetros, que la tenéis aquí. ¡Gracias! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! Gracias. Los últimos siempre serán los primeros, si nos pegamos la vuelta llegamos, subimos al podio los tres. Bueno, yo ya me he pegado aquí la serie, así que luego nos vemos. Bueno, la salida de la distancia de 103 fue ayer viernes a las 11 de la noche, no estaba aquí para verla y ahora voy a empezar a subir por el kilómetro vertical que lo tenemos allí y me voy a poner en un punto de los buenos para cuando salga la distancia de maratón y empiecen a llegar a esa altura, ver las caras que lleva ya la gente, que por ahí se empieza la cosa a poner tensa. Es el principio de la carrera, es que esta carrera empieza fuerte. Un poco más tarde sale el medio maratón y otra distancia un poco más corta. Así que eso, vamos para arriba y a esperar a que empiece a llegar la gente. Venga. Hoy tenemos la suerte de que está el día súper despejado y mirad qué bien que se ve Aitana. Ahí la tenemos. Y ya se escucha también al speaker que está a punto de dar la salida del maratón. Acaban de dar la salida del maratón, voy a avanzar un poco más, 15-20 minutos más. Mientras llegan, me sitúo y esperamos a que llegue la gente. Va a hacer calor hoy, eh. En esta zona estamos esperando siempre que llegue el invierno, para poder salir a la montaña a gusto, sin calor, pues hoy, la carrera de hoy va a estar complicada en ese sentido, eh. Además está despejado, no hay ninguna nube, va a hacer calor. Ya tengo el sitio. Ahí me voy a poner yo. Tienen sitio para pasar de sobra, si hace falta, cuando llegue me aparto. Y ahí voy a poner la cámara. Y allí, las vistas. Y mirad, esta es la situación. La sudada que llevo no es normal. Pero bueno, ahora me pegaré un trago de agua de los buenos y arreglado. Vale. Voy a ponerme cómodo. Aquí tenemos ya el primer corredor de la mañana. Un poco más y no me da tiempo ni a llegar a mí. Aquí está el bicharraco. Venga, vamos para arriba. Los segundos vienen poquito después, eh. No vienen muy alejados. Ahí viene el segundo, el tercero. Buenos días. Buenas. Venga, que tenéis al primer grupo ahí. Ana. Otro grupo de 15-20 aquí juntos. Vaya nivel. Venga, Sergio, otro Sergio. Los segundos de la mañana. Aquí tenemos a Paco. Hostia, qué barba más bien recortada. Se ha puesto guapo para el día. Yo soy guapo siempre. Ahí estamos. Estamos, estamos. Vamos. Aquí ya viene toda la gente de golpe. Ya no hay separación. Buen día. Buenas. Venga, vamos, Pérez. Venga, algún tropiezo tiene que haber. Ese ha sido. Ya está. El resto del día va a ir rodado. Buenas. Venga. ¿Pero hacia abajo o cómo va eso? No, ahora hacia arriba. Pero lo bueno es que lo complicado está al principio. Te lo sacas ya. Al final casi me pilla el toro. He tenido que colocar todas las cámaras corriendo. Venga, vamos para arriba, Alfonso. Por aquí viene Quínez. Y aquí tenemos al señor Piñol. Venga, Rafa, vamos para arriba. La moza por ahí. La moza se ha quedado. Buenos días. Buenas. Buen día. Buen día. Buenas. Buen día. Vamos, otro Paco. Dos Pacos, dos Sergios. Y un Oscar. Vaya, un topallo. Vaya nivel. Este es el que va a ganar. Ahora pillará ritmo y los pasará a todos. Buen día. Hoy va a ser un día caluroso. Esto, si me lo quieres dejar. Rodríguez, un apellido castellano. Me lo falla. Ahí estamos. En el centro. Venga, si no estáis sudando ya. Palo. Es que vais reservando demasiado. Volver. No me hagáis caso. Aquí merece la pena reservar. Sí, sí. Estoy sudando yo que subí andando. Imaginadse vosotros. Venga, estamos esperando a la primera mujer ya. Vámonos. Porque aquí no está. Me parece. Todo bien. Venga. Vamos para allá. Federico. García Lorca, güey. ¿Cómo lo estás teniendo? Ah, chorro. Aquí el amigo sí que ha acertado. Tirante. Tirante. Hoy va a hacer calor. Vaya. Mira, el campeón de la montaña. Con sus lunares. Venga. Venga. Por aquí viene uno que ha hecho el marató pirirú como mínimo. Y aquí tenemos a la primera mujer que ya la estábamos esperando. Lidia, saluda a la cámara. Tiene que estar al caer la segunda. Buenas. Buenas. Venga, vamos para arriba. Otro Oscar. Ya van tres. Cuatro. Madre mía. Vaya nivel. Gana Oscar seguro. Campeones por equipos. Oscar. Bueno. Pues nada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya, vamos. Otro Sergio. Entre Oscar y Sergio estamos empatados, ¿eh? Aquí se abre un pequeño hueco otra vez. A ver, ¿cuál es el aire un poquito? Sí. ¿Qué les apetece? ¿Qué está la patrón? Ya está oliendo a esfuerzo un poco. ¿Qué? Que digo que viene bien que se abra un pequeño hueco porque ya está oliendo a esfuerzo. ¿Qué? Hay una humedad aquí. De dosificar. Sí, hay que dosificar ahora. Es importante. Luego ya habrá tiempo para disfrutar. Buenos días. Venga, vamos para arriba, bicho. Aquí tenemos a la segunda mujer. Saluda a la cámara. Ahí está. La segunda bicharranje de la mañana. Buenos días. Buenas. Hola. Hola. Aquí viene el grueso de la carrera. Vamos para allá. Gracias, hombre. No os habrán dicho ya lo típico de venga, que ya solo quedan 40 kilómetros. ¿Verdad? Estoy viendo que hay mucha gente grande, como yo. Eso nos da inestabilidad, pero bueno. Te he visto en algún vídeo. Sí, gracias. Pues luego te ves este y te miras a ti. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué estás corriendo? Son buenos. Te voy a cambiar la go, bro, porque... Con peligro ahí. Aquí estaríamos solamente... Hola. Buenas. Vamos para arriba. Gracias. ¡Eh, eh, eh! Y Bebeto canta después de mi época. Buen lucho, eh, buen lucho. Ya tenemos el podio femenino. Aquí está la tercera. ¿Es Gema? Sí. Ahí va Gema. Ahí va Gema. No es Gemarenas, pero esta es mejor. Gemarenas va a taponera. Aquí tenemos a Javi, que también es un bicharraco, igual que Faki. Sí, es que esto es un carrerón. Esto es lo que tiene el mundo de las carreras. Esto es la hostia, exactamente. Te encuentras a todo el mundo en todos los sitios. Quieres ir a un sitio para ser desapercibidos y los... Míralo, este... De este no quiero saber nada. Qué grande. Vamos a taparle la cara. Es más grande. Es más grande. Es más grande. ¿Querés que estás aquí cayendo? Ahora vamos a ir. Sí. ¿Querés que estás aquí? Lo había pensado, pero me he arrepentido. Bueno, se está ahí. Venga. Bueno, ya. Habrá pasado más o menos la mitad de la gente. La mitad de la gente. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Es por aquí seguro? Seguro. ¿Seguro, no? Sí. Ah, vale. No sé si estoy viendo alguna cara ya de arrepentimiento o... Joder, pero ya hace un rato ya, eh. Se acaba hacia arriba, ¿no? Cuarta mujer. Y quinta. Y sexta. Vienen las tres juntas. Y la séptima justo detrás. Venga, vamos. Ángel. Fuerza ahí. Nice. Está bien que estás ahí. En esto de ser comentarista todavía tengo que mejorar mucho, porque como veis hay veces que me quedo callado. No, tampoco. Pero no pasa nada. Escucháis el sonido de las pisadas y las respiraciones de sufrimiento y os dais un poco cuenta de... Mira, otro con la barba recortado, ¿eh? Qué gente más guapa que está pasando por aquí hoy. Vaya nivel. Marcel. Arhan. Where are you from? Holanda. Carrera internacional. Aquí viene uno de Salomón. Vaya gorra más guapa. Yo la tengo morada. Yo de Elche. Chete Puch. Que se va a subir al Puch. Puch Campana. ¿Quién se va a subir al Puch Campana? Vamos, Paula. ¿Quién se va a subir al Puch? El grupo de las primeras ahí de la caprieta. ¿Cómo? ¿Y quién se va a subir al Puch Campana? Pues todos vosotros. Yo otro día. Cacho, cacho, tío, aquí. Cacho, tío. Qué onda. Buenas. Buenas. Vamos. Gracias. Hola. Vamos a ver si llega Fran ya. Que resulta que está haciendo el maratón. Creo que viene ya por ahí. No estoy seguro. Vamos a esperar hasta que llegue. De igual manera. Vamos, Lola. Aquí tenemos un cohete bueno, ¿eh? Sí, pero aire no va a hacer. No, pero si te pilla un poco frío así del sudor. Sí. Bueno, nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenas. 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 Buenos días Muy bueno Yo estoy aquí de maravilla No sé cómo explicaroslo Hoy no creo que vaya a llover Pero por si acaso ahí tengo la cueva También para resguardarme Aquí tenemos a Susana con una buena sonrisa Tanto en la cara como en el dorsal Y detrás viene Bea Venga, vámonos ¿Cómo vamos? ¿Nos saca mucho el primero? Pues no, lo tenéis ahí pegadito ¿Está aquí? Venga, vamos a ver A ver si rematamos Venga, buen día Ahí está, Borja, 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 David Los tengo a todos Fichados Por aquí viene Rugby Buenas Anabel Venga, vamos a ver Alba, pegadita ¿Qué hace este hombre aquí? ¡Un potre! ¿Qué hace este hombre aquí? ¡Venga, Borja! ¡Aquí lo tenemos! Esto no me lo esperaba La montaña te da sorpresas Aprieta que ahora viene lo más fácil Y aquí tenemos más sorpresas Estos son los dos más bicharracos de tomar ¡Vanessa! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Vamos, Vanessa! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que estamos a punto de cerrar el maratón! ¡Vamos para arriba! ¡Sin parar! ¡Hola, campeón! No hay dolor Ahora mismo no hay dolor Luego, más tarde Ya me lo contaréis ¿Eh? ¿Esto está grabando? ¿Esto está grabando ya? Pues ya puedo hablar Pues exactamente He reconocido al compañero Coño, ayer en el hornajo abajo Que estaba así como sufriendo En las Zetas ¡Ah! Es que no me quiero acordar de las Zetas Aquí no tenemos ¿Ya era hora? ¡Venga! ¡Ya me puedo ir! ¡Sí! ¡Con todos vosotros! ¡Alcohol de pura! ¡Alcohol de pura! ¡Venga! ¡Está arriba! Me está hablando el hombre de las Zetas En Sierra Nevada Pero es que no me quiero acordar De aquel momento En realidad sí que me quiero acordar Es una experiencia más Que un aprendizaje ¡Hola! Pues queda... ¿Cuántos kilómetros llevas? Nada, no Queda nada Pues 39 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anímalos! 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 ¡Venga! Venga, lo peor os lo vais a sacar ahora mismo Y dentro de lo peor lo vais a disfrutar Así que no hay problema Aquí estamos porque queremos Y luego cuando llegas encima Te dan de comer Así que... Otro hueco Que se ha abierto aquí ¡Venga, vamos! Que eres el primero de este grupo Y el segundo, como siempre, del Barcelona ¡Típico! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Aníbal, animando! Ya me estoy tirando piedras en mi propio tejado ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Venga! 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 No, de Elche Bueno, está en la misma comunidad Pásala Queda en casa Hola, buen día Tomás Vamos Este hombre no sé si será de Elche Pero ha corrido en Elche Ahí está Venga, vámonos Tú también de Elche Yo creo que hoy hay más gente de Elche Que de ningún sitio Muy bien Muy buenos días Estamos a punto de ver a los escobas Está el equipo de la cerveza Aún queda un poco Pero no mucho Venga para arriba Vamos Estamos esperando a los escobas Que tienen que estar a punto de llegar Porque el retroceso no llega Poneros guapos para la foto Pues me veis, peínate Venga Toca la burucela esa Que se entere todo el mundo que estás aquí La burucela Eso se llama así Aquí tenemos A los machaca piedras buenos Venga Yo hoy no me he traído la camiseta Pero también formo parte de ese equipo Así sufriendo Y si no me equivoco La culpa de todo el marcaje este La tenéis vosotros, ¿no? Sí, señor Ahí está Ahí estamos Todas las balizas estas Que hayáis visto hoy Las ha colocado esta gente Ahí va el bicharraco Venga Hasta arriba Ay madre Ya está, ya han pasado Y ahora me toca a mí Salchichón Y pan Y mañana más Nos vemos Grabando ya En la montaña Adiós Ha tocado sacar la gorra Y las gafas de sol Las gafas de sol Me las quito Para que no se vea El reflejo Y que se me vean bien Los ojos He empezado a bajar ya Ha pasado Toda la gente del maratón Y ahora Acaba de salir El medio maratón Mientras voy bajando Me voy a ir Encontrando a la gente Y si antes ha sido El turno Del maratón Y la salida De la de 65 Pues ahora es El turno Del medio maratón